Los ciudadanos turcos elegirán el próximo 24 de junio al nuevo presidente de la república, pero la oposición contra el actual mandatario y también candidato Recep Tayyip Erdogan prefiere llevar su campaña a las calles de este país como lo hacen las personas que vemos en esta imagen. Nuestra observadora vive en Áncara y participa en estas campañas al aire libre. Y como muchos turcos, se siente completamente olvidada por los principales medios de comunicación que se adhieren, según ella, a la causa del actual presidente. Este movimiento empezó en las redes sociales con una palabra clave, TAMAM, que significa suficiente, no más, dirigida hacia la política del gobierno. Luego surgió otra palabra clave, kapat yitzin, es decir, abajo los medios. Las personas comenzaron a decir, apagamos nuestra televisión, y luego empezó a haber llamados para reunirse en los parques. La palabra clave, numeral cerremos los medios, fue compartida alrededor de 90 mil veces. Algunos internautas incluso le tomaron fotos a sus televisores apagados. Luego, creamos nuestras propias asambleas populares. Desde la tentativa de un fallido golpe de Estado, el 15 de julio del 2016, 150 medios de comunicación han sido cerrados y 120 periodistas han sido encarcelados. Quedan muy pocos medios libres y se esconden algunas noticias de actualidad. En Turquía quedan todavía algunos periódicos como Virgun, Evrenzel y Kup Jurijet, que no son apoyadas por el gobierno y que no se someten a él. Sus corresponsales incluso se reunieron con nosotros. Hicimos un foro con ellos. Recientemente, Flormar, quien pertenece a la ciudad francesa Yves Rocher, despidió a 120 de sus empleados porque estaban en un sindicato. La mayor parte eran mujeres. Hoy en día están resistiendo, pero los medios no hablan sobre esto. Nosotros hicimos un llamado para sabotear Flormar. Creamos una asamblea popular allá y difundimos la voz de los obreros. En realidad, combatimos el régimen de un solo hombre. Este hombre se llama Hassan Al-Khontar, es sirio y hace más de 90 días que está en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia. En el año 2011, cuando vivía en la ciudad de Dubái, se negó a obedecer el llamado del ejército de Bashar al-Assad para participar en la guerra en Siria. Fue expulsado por las autoridades emiratíes a finales del 2017 hacia Malasia, donde su visa de turista ya se venció. Y hoy en día está buscando desesperadamente un país que quiera recibirlo. Duermo en una silla, a veces en el suelo. Hay días en los que duermo una hora o dos. No puedo ir al duty free. Los empleados son los que me traen comida y café. Utilizo los baños públicos para asearme, es difícil. No es posible acostumbrarse. No tengo intimidad. Hay ruido por todas partes, en el día y en la noche. Pero bueno, estoy aguantándome. Mi historia no es una historia personal, es una historia general. Desde 2011, cientos de miles de sirios han sido rechazados, considerados como indeseables. Las compañías aéreas no nos dejan ni siquiera embarcar. Hassan ha tratado de ir a países que no le piden visa a los ciudadanos sirios, como Ecuador o Camboya. En el primero, le prohibieron embarcarse hacia Quito. Del segundo, fue expulsado apenas llegó a Phompens. La Convención de 1951 sobre los refugiados estipula que los refugiados o quienes piden asilo no están obligados a tener una visa. Es una medida de urgencia. Estas personas no pueden escoger. Están buscando un lugar seguro. Es difícil entenderlo. Un tipo como yo, que se pasa los días en una silla que busca ayuda, pero nadie viene a ayudarlo. Incluso las personas que quieren ayudarme no pueden hacerlo. No pueden hacer mucho por mí. Solo puedo reírme de mi situación, porque no tengo otra opción. Hassan ya tiene una razón para esperar. Un comité de ayuda fue formado en Canadá y presentó una petición por Internet para que el gobierno canadiense le otorgue asilo. Nureldin Moussa es un actor de teatro y en escena representa, con franqueza, momentos de su propia vida. Proviene de Darfur y hace parte de los 40.000 sudaneses y eritreos que viven hoy en día en Israel. Su grupo se llama Olot, haciendo referencia al lugar en el que nació, en el centro de detención en el desierto de Níger. Estos últimos años los artistas le han dado clases de teatro a los refugiados. Cuando enfrente de uno están personas que han viajado dos horas de carretera para venir a darnos clase, alienta mucho para dar lo mejor de uno y ponerse creativo. No queremos ser simples detenidos. Estos cursos nos liberan de cierta manera. Hubo un documental sobre esta iniciativa, difundido en el mundo entero, y se llama Entre las Fronteras. Nureldin y otros migrantes africanos fueron liberados del centro de Olot en 2015 por decisión de la Corte Suprema de Israel. Hoy en día la mayor parte de quienes solicitan asilo están en un limbo jurídico. Apenas el 0,1% de ellos han recibido un estatus de refugiado en estos últimos años. Entonces, ante la espera, la tropa sigue moviéndose por diferentes sectores y llevan el espectáculo que realizan por diferentes regiones de Israel. Se presentan tanto en inglés como en hebreo. Ellos evocan la dificultad de los trámites de la renovación de visas. Creo que si no hubiéramos representado nuestra situación a través del teatro, estas grandes manifestaciones contra la expulsión de quienes piden asilo en Israel no hubieran ocurrido. Creo que el teatro ha salvado muchas vidas. Si usted quiere ser uno de nuestros observadores, es muy fácil. Todos nuestros contactos de correo electrónico, Facebook, Instagram, WhatsApp y Viber aparecen en sus pantallas. Esperamos sus fotos y videos para cubrir con ustedes la actualidad mundial vista desde los ojos de una aficionada. Queremos agradecer al restaurante Domestika en la ciudad de Bogotá por habernos recibido el día de hoy. Hasta pronto.